A ver Pepe, se se va a usar un tío ¡Ale Pepe! ¡Tiro Pepe! Yo no pegué chiquillo, tío, que estoy aquí al lado Vamos Pepe, vamos Perito, Pepito, Grillo, vamos ¡Ale Pepe! ¡Ale! ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿1 a 8? ¿Quién va ahora? ¿1 a 8? Eso está bien ¿Vale ahora? ¿1 a 8? ¿2 a 8? Está bien, ¿no? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos, Marío! ¡Hit! ¡Va a remontar, eh! ¡Sigue grabando! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Eh! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tiro! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Italié! ¡Eh! ¡ açılje! ¡Vamos,ality! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, Fay! ¡Ah! 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 ¡Ale,uchar! ¡Bandania! ¡Tiro! ¡Bandania! ¿Cómo se llama? ¡Bandania! 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 ¿Este cae el RAE? No, esta es el Manolo Rosario. ¡Bandania! 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 ¡Gracias!